Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien en el videito de hoy les voy a mostrar como preparar unas fresas cubiertas con chocolate, están deliciosas y se ven demasiado hermosas lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras fresas y secarlas muy bien, el que las fresas queden bien secas es muy importante después vamos a colocar el chocolate en recipientes pequeños, yo estoy usando chocolate oscuro, chocolate blanco chocolate rosado, coco seco y nueces molidas ahora tenemos que derretir el chocolate en el microondas por 30 segundos o un minuto y vamos a comenzar a cubrir las fresas con el chocolate necesitamos papel pergamino para colocar las fresas y dejarlas que se sequen y que no se nos peguen y vamos a hacer este mismo proceso con todas las fresas y los tres chocolates este chocolate lo pueden encontrar en cualquier supermercado en el área para hornear tiene que ser chocolate para derretir, pueden dejar secar las fresas a temperatura ambiente o meterlas al refrigerador, pero antes de que el chocolate se seque vamos a cubrir unas cuantas fresas con el coco y las nueces, vamos a dejar que la otra mitad de las fresas que están cubiertas con chocolate se sequen para decorarlas con más chocolate y para esto solo vamos a necesitar una bolsita de plástico y le vamos a agregar una pequeña cantidad de chocolate y con unas tijeras le vamos a cortar un pedacito bien pequeñito en la punta y empezamos a decorar las demás fresas a nuestro gusto y tarán, ya están listas nuestras fresas quedan demasiado hermosas y deliciosas se las pueden preparar a su esposo, a su novio, a algún amigo o algún familiar a quien ustedes prefieran pero no sin antes hacer que se vean aún más bonitas yo estoy usando estas cositas que son para hacer mini pastelitos también las encuentran en el supermercado en la misma área que el chocolate y bueno mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video les guste y que principalmente les ayude mil gracias por ver, nos vemos en el próximo video Bye! Bye!